Te tiene tiempo en tus manos Alcaldía Municipal de Sonsonate realiza agasajo para la secretaria de dicho lugar Esto estuvo a cargo del trío de músicos con el que cuenta la Municipalidad Hemos traído el trío de la Municipalidad que lo van a tener la oportunidad de conocer la población sonsonateca el próximo lunes cuando tengamos el traspaso en mando Ese día vamos a dar una demostración de lo que se ha avanzado en la parte artística Este trío, la banda, un conjunto, el coro La iniciativa fue del alcalde y su consejo municipal para que 33 secretarias pudieran disfrutar de la actividad En la última encuesta la parte que mejor evaluada sale de los servicios de la Municipalidad Es precisamente la buena atención en registro familiar, en tesorería, colecturía, etc. Y es ahí donde predominantemente está nuestra secretaria Así que en esta fecha hemos querido darles un reconocimiento Música de las buenas épocas y un delicioso almuerzo fue parte de la sorpresa Las agasajadas contaron parte de su experiencia en este trabajo Y cómo han ido desarrollándolo durante años Estoy contenta pues de estar ahí en mi trabajo Ya tengo aproximadamente cuatro años de estar en el lugar Y sí, ahí he pasado muchas experiencias Ya que atiendo a mucho público Que llega a buscar al señor alcalde A personas que llegan pues muy amables Y otras personas que pues a veces Por las problemáticas que tienen, ¿verdad? Llegan un poquito malhumoradas Pero uno tiene que tener la paciencia Y el respeto hacia ellos Y sabe atenderlos Y pues hasta la fecha, gracias a Dios Nunca he tenido ningún problema con ningún contribuyente Bueno, tengo 19 años De desempeñarme como secretaria de la Alcaldía de Sonsonate Para mí realmente es un orgullo Ser parte de la Municipalidad Ya son varios periodos Con varias administraciones Y es una dicha Es emocionante Comenzar desde joven En esta actividad Y sobre todo el servicio al público ¿Verdad? Se siente una satisfacción enorme Cuando uno ha podido servirle Al contribuyente De una manera eficaz Y alegre Tengo como ocho meses De estar trabajando en la Alcaldía Muy orgullosa también Porque es un trabajo demasiado bonito Estresante a veces ¿Verdad? Porque llega un montón de personas Con caracteres diferentes Pero es mi trabajo Y tengo que atenderlo siempre Con una sonrisa Las secretarias son una parte fundamental Para el trabajo desarrollado Dentro de la Alcaldía Sobre todo por la atención Que tienen que brindar cada día Las personas Briseida Morán TBS Noticias ¡Gracias!